Y ahora estamos en una de las vistas más famosas de Mónaco, en este caso el puerto donde están sus barcos que realmente son famosos en todas partes del mundo porque uno sabe, en Mónaco están los barcos más grandes y como verán, también con vista al puerto, toda la ciudad tiene la arquitectura armada para que los balcones den a este puerto, a la parte principal de Mónaco, también donde se corre el Grand Prix de Fórmula 1 esta curva en realidad es donde más velocidad toman los autos y todo esto de cara al mar Mediterráneo seguimos recorriendo Mónaco, aquí estamos como siempre en Polo News Helicópteros, barcos, de todo se puede encontrar aquí en Mónaco, es realmente un lugar sorprendente ya desde el color del agua, que se puede ver, como verán este edificio, está incrustado prácticamente en la montaña y desde allí por supuesto que la vista sobre el Mediterráneo es realmente magnífica aprovechando el color de sus aguas y también lo tranquila que es, ya que no hay mucha manejada, no hay muchas olas se puede realizar muchísimos deportes náuticos, los cuales como el esquí, el windsurf, se practican aquí en Mónaco aquí estamos en Mónaco y nos encontramos con el monumento a Juan Manuel Fangio esto que lo armaron aquí en una de las esquinas más tradicionales de Mónaco porque por aquí es justamente por donde pasan los autos de Fórmula 1 estamos en Monte Carlo y por eso el monumento a Juan Manuel Fangio detrás, como verán, las Ferraris que se encuentran, hay un stand donde la gente puede anotarse y puede darse el lujo puede darse tal vez lo que soñaban con manejar una Ferrari y no en cualquier lugar, sino hacerlo aquí, en Mónaco